Ya estamos de regreso aquí en tu programa favorito, El Mundo Empresarial con Perla Nieto y nos encontramos aquí en Natural. ¿Dónde estamos ubicados? Natural está ubicado en Flamingos Plaza, en la altura de la 4.95 y la 10. Aquí estamos para servirles y empezamos. Me gustaría mucho que me hablara porque detrás de una calidad tan impresionante de productos debe de haber un buen negocio o un gran negocio. Me gustaría que me hablara si hay una oportunidad de negocio. Sí, quería hacerles una invitación a todas las personas que quieran empezar su propio negocio. Nosotros los apoyamos con todo lo necesario, nada más es cuestión de que tengan ganas de hacerlo. Inclusive se les da esta orientación para que empiecen su negocio. Si es un negocio noble, un negocio fácil de emprender, la cuestión es que tengan ganas de hacerlo. Entonces les ayudamos y les facilitamos todo lo necesario para que puedan empezar a hacer su negocio. ¿Y tiene alguna inversión? ¿Qué tengo que hacer? Lo más es que tengan ganas. Ya lo de la inversión y cosas de esas podemos hablar acá, pero no es gran cosa. Lo que necesitamos ver es que tengan ganas de trabajar con nosotros, te vuelvo a repetir. Nosotros les facilitamos todo lo necesario y les damos una orientación de cómo empezarlo. Ahora, no es necesario si estás trabajando, si puedes hacerlo de cualquier manera. Puedes hacerlo desde tu casa, puedes ubicar un negocio en diferentes partes. Nosotros te apoyamos o te orientamos. Puedes hacerlo full time, que es bien importante. Lo que me gusta aquí es que no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Lo puedes hacer como un part time, desde la comodidad de tu hogar también. Claro. ¿Verdad? Solamente si quieres tener un ingreso extra o tu libertad financiera también te puede ayudar. Claro que sí. Y lo más importante es que son productos que dan mucha confianza, son productos muy buenos. A nosotros nos da una tranquilidad también ofrecerlos de esta manera. Entonces, es bien fácil hacerlo. Nomás, como les repito, que tengan ganas de hacerlo, viendo que tienen ganas de hacerlo, nosotros los vamos a apoyar con todo lo necesario. Bueno, veo que aparte tienes una gama impresionante. Cubres bastantes áreas de la salud, de la belleza. Así es que estás cubriendo la mayoría de las necesidades de los chicos y las chicas que se quieran poner bellísimas, bellísimos. Pueden venir, nos van a estar asistiendo con una demostración. ¿Tengo que tomar algún curso de nutrición o algo así? No, estamos asesorados. Todo lo que ves aquí está asesorado por alguien profesional. Pero si necesitan algún entrenamiento con mucho gusto, se les facilita. Ok. Los teléfonos van a estar apareciendo en pantalla. Para ti, amigo, amiga empresaria, si quieres iniciar también tu propia empresa, los invitamos aquí a Mundo Empresarial. Dentro de Mundo Empresarial te enseñamos cómo tú puedes armar tu propia empresa de una manera muy sencilla, muy fácil, muy simple. Aquí tenemos asesores, también tenemos nutriólogos. Y lo más importante, tenemos una gama impresionante, una variedad impresionante de productos respaldados 100% naturales. Claro que sí. Aquí se ve una parte de los productos que tenemos, pero manejamos alrededor de 78, 80 productos diferentes. Y todo, todo, todo es natural. Y acerca de la distribución, cuénteme, si yo quiero hacer el negocio, solamente lo tengo que hacer en el Valle, ¿cuál es la cobertura? No, la cobertura está en todos Estados Unidos, en cualquier parte. Está en internet, te puedes comunicar por teléfono. Tenemos presencia en muchos negocios grandes ya aquí en el Valle. Entonces, nomás checar los teléfonos, hacer contacto con cualquiera del personal de aquí, inmediatamente se te ubica y se te va a facilitar todo lo que necesites. Muy bien, excelente. Y recuerden a todos nuestros amigos, amigas, que digan que lo vieron en Mundo Empresarial, van a tener un 40% de descuento en toda esta gama de productos para que te pongas bellísimo, bellísima, guapísima. Llama a los números que están apareciendo en pantalla y no te despegues. Continuamos.